Música Entre todos los cantores avarios siempre hay el disco Lo que cantan el domingo con versos de los mejores Son rabieles de flores y fuenes santa acompañado Entregando su cantar, la donada y la canción En esta hermosa oración Traulé nos viene a cantar Con cantos de nuestra tierra Llegamos a entregar El corazón, nuestro color Que a todos queremos brindar El corazón, nuestro color Esta hermosa oración, nuestro color ¿Y el Señor? Orgullo para el Chile Grande San Cristo, Silaia Orgullo para el Chile Grande San Cristo, Silaia Y en la suena ¡En firme! ¡Alla, balla, 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 balla! ¡Gracias! 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 mis palabras que enseñarán que mirar tus ojos y los despegarse con los ojos y el enterar y ser las cinco primeras que quisiera yo que no solo escucha de cantor Vaya, un saludo para todos los hermanos folcloristas de Aconforchi, para todos los folcloristas de estudiar que organizan diferentes tipos de folclor que existen en nuestra tierra Nosotros, la UNED, significa estar unidos y hacemos esto, un llamado al folclor de Chillán para permanecer unidos, comunicando nuestras costumbres manteniendo nuestras tradiciones y deseándole a la gente que firme con esto que se prepare y que pase un feliz día Voy empezando un poquitito, compadre, con una encuillita Por eso, espero por su muerte ¡Está bien, vamos, vamos! ¡Está bien, vamos, vamos! ¡Está bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!